Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con una nueva sesión del curso de Economía de la Universidad del Barrio. Como ya sabéis, buena parte de los que estáis aquí en la edición de este curso estamos abordando diferentes problemáticas socioeconómicas y cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana y algo que afecta mucho a la cotidianidad de gran parte de la sociedad tiene que ver con el trabajo. En esta sesión, la novena del curso, vamos a abordar los retos del sindicalismo ante las nuevas realidades del trabajo. Ya habíamos abordado en la sesión anterior una de esas nuevas realidades como puede ser el capitalismo de plataforma y vimos hasta qué punto podía llevar a una precarización del empleo, pero las nuevas realidades del trabajo van mucho más allá de eso. Es eso y mucho más. Podemos decir que desde los años 80, con la contrarrevolución neoclásica, con la llegada del neoliberalismo, se están dando una serie de transformaciones en la economía que están afectando a la forma tradicional en la que los trabajadores se organizan para negociar o luchar contra el capital y no solo afectan a la forma, sino también a su fuerza de negociación, su capacidad de negociación para alcanzar un conjunto de demandas. Por mencionar algunas de estas transformaciones que están ocurriendo en la economía a nivel general, podríamos citar el cambio estructural que se da en la economía con una reducción del peso de la industria, un sector tradicional donde siempre han sido muy fuertes los trabajadores. El desarrollo tecnológico que transforma la estructura económica y afecta también a la demanda del trabajo en ciertos segmentos de la fuerza de trabajo, afectando no solo a los niveles de demanda de empleo, sino también a las condiciones y salarios. Después también tendríamos la creciente financiarización de la economía y la internacionalización del capital. Como sabéis, los mercados financieros cada vez tienen un peso mayor en la economía en general y también una influencia mayor en la economía productiva. Y eso tiene un impacto muy fuerte, en tanto que las empresas financieras y los mercados financieros tienen unas elevadas exigencias de rentabilidad a corto plazo. Y eso va a afectar, evidentemente, a la relación entre las direcciones de las empresas y la fuerza de trabajo. Por otro lado, con respecto a la internacionalización del capital, ya no nos enfrentamos a empresas nacionales, sino que tenemos que hacer frente a grandes corporaciones transnacionales que hacen muy difícil articular estrategias nacionales, tanto desde el punto de vista de los poderes públicos como desde el punto de vista sindical o de sindicatos nacionales. Después también destacaríamos las nuevas estrategias productivas de las empresas basadas en la segmentación y externalización de actividades, con una consecuente segmentación de la fuerza de trabajo, lo que hace más difícil la organización de los trabajadores. Y, por último, el retroceso de los estados de bienestar y el cambio de signo que se estaría dando en las políticas públicas. Se ha roto desde los ochenta ese estado que se orientaba a la regulación de sectores estratégicos, que intentaba garantizar un cierto pacto social y ahora vemos un cada vez menor papel del Estado, una desregulación mayor y, al final, un retroceso en lo que serían derechos sociales o de los trabajadores y lo que es la base de un estado de bienestar. A estas tendencias de un poco de largo plazo que he dicho, recalcaría que, con la reciente crisis económica, que ha sido especialmente fuerte en España y en términos, sobre todo, de empleo, es muy importante, relacionado con lo anterior, cómo han reaccionado los poderes públicos, llevando a cabo reformas laborales que han tenido un impacto negativo, un impacto importante y negativo en las condiciones laborales, en los salarios y en términos de poder de negociación de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores frente a las empresas. Todo ello en un mercado que, tradicionalmente, en un mercado laboral español, que tiene elevadas tasas de desempleo de manera estructural y también elevadas tasas de empleo atípico, lo que también tiene importantes implicaciones en la capacidad de organización de los trabajadores. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a profundizar en alguna de estas cuestiones que he mencionado. Para ello, contamos con tres ponentes que voy a presentar. En primer lugar, Patricia Nieto. Patricia Nieto es profesora del Derecho del Trabajo desde 2006 en la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, empezaste con una beca FPU y ahora vas concatenando contratos temporales, hablando de nuevas realidades del trabajo. Es doctora en Derecho. Tu doctorado versaba sobre la representación legal de los trabajadores en las empresas. Actualmente, sus tres líneas de investigación principales abordan los problemas actuales del derecho sindical, las empresas, multiservicios y convenios de empresa y los planes de igualdad en las empresas. Después, Víctor Garrido. Víctor Garrido es sindicalista de comisiones obreras. Está especializado no solo en la actividad sindical a nivel nacional, sino también en el trabajo internacional, en la negociación transfronteriza de empresas multinacionales de los sectores industriales y, particularmente, de su incidencia en las cadenas de suministro. Actualmente, está en la Secretaría de Acción Sindical Internacional de Comisiones de Industria y es el responsable de los acuerdos marco internacionales y de la incidencia en la actividad de la responsabilidad social de las empresas en su ámbito. También es coordinador de diferentes proyectos para la Industrial Global Union, que es una federación sindical global de proyectos para implementar acuerdos marcos globales de Inditec, Simen Gamesa y otra serie de multinacionales. Por último, contamos con Rubén. Rubén Rand. Llevas 20 años en la UGT. Has pasado por varios estamentos del sindicato, desde elecciones sindicales a negociación colectiva, siempre vinculado a los sectores de comercio y hostelería y, actualmente, coordina la página turespuestasindical.es, donde se atiende a trabajadores y trabajadoras de las plataformas sindicales. Simplemente mencionar que también Rubén fue uno de los 300 sindicalistas encausados por ser piquete de huelga. Así que, sin más dilación, damos paso a las intervenciones. Patricia, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Y, en primer lugar, gracias por la invitación que hago extensiva a todos los que organizáis este espacio de reflexión horizontal. Y quiero personalizarlo en Mario Rísquez, que nos cogió a Víctor y a mí el pasado jueves. Y aquí andamos en plan binomio ahora tridente junto a Rubén. Ahora que se habla tanto de ese trifálico, triza. Pues entonces, aquí estamos los tres para hablar de quizá uno de los temas más pertinentes si se quiere abordar la eficacia o no del derecho del trabajo. Se ha referido que soy profesora de derecho del trabajo y una de mis líneas de investigación fue el derecho sindical y hacer la tesis sobre representación legal en la empresa cuando el derecho colectivo no está de moda. Ahora apenas hay tesis en derecho colectivo, pero tanto mi director de tesis, profesor Mercader como yo, vimos la pertinencia de hacer una investigación que abordase los mecanismos de representación legal en la empresa. Y una de las primeras dificultades, y con ello inicio mi intervención hoy aquí, que tiene para cualquiera que quiera abordar los retos del sindicalismo en 2019, es que en la empresa hay múltiples sujetos actuando de manera competencial y con diferente chaqueta. ¿Qué quiero decir con ello? Que no hay un modelo único de representación, sino que en todas las empresas, sindicatos, y aquí tenemos dos, compiten con órganos unitarios, unitarios, muchas veces, de base más que electiva impuesta por el empresario, como evidencia la negociación colectiva que hacen las empresas multiservicio. Entonces, primera idea que yo quiero trasladar para abordar los retos del sindicalismo, que estamos ante un modelo pluralista de representación en la empresa. Es decir, para alguien que no conozca mucho el derecho sindical español, una de las dificultades mayores que tiene es que en un mismo lugar de trabajo no solo existe una clase trabajadora fragmentada, formalmente contratada por diferentes empresas, sino que puede que de haber representaciones compitan entre sí y sea difícil hacer una acción unitaria. Esa primera idea vertebra toda mi intervención de hoy. Es un modelo complejo porque desde el inicio, desde el 80, se reconoció a comités de empresa y a secciones sindicales la posibilidad de estar en las empresas, generando una competencia y una duplicidad de representaciones que lo que hace es complicar el modelo legal de representación en la empresa. Claro, y hablar de representación en la empresa, lo primero que se me podría preguntar hoy aquí es ¿pero cuántas empresas que pudiendo tener representación no tienen? Claro, está aquí Víctor que tiene la competencia de una de las empresas con mayor volumen de ocupación de España, pero hay un déficit representativo notabilísimo en empresas que pudiendo cumplir los umbrales para tener representación no tienen. Primera idea. Y claro, uno coge el estatuto de los trabajadores y está pensando que va a haber representación cuando se alcanza el umbral para tenerla. Es verdad que un dato oscurísimo es saber cuántas empresas no tienen representación pudiendo tenerla. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la encuesta de calidad de vida de condiciones de trabajo, el ministerio nos dice que se cifra la tasa de representación en un 47% de las empresas. Y un dato que todos sabemos, a mayor dimensión de empresa, de número de trabajadores ocupados, más probabilidad que haya representación legal. Claro, pero la introducción que se hace aquí y con buen criterio, uno de los elementos que mejor define a la empresa en 2019 es la empresa fragmentada, la empresa líquida, la empresa cada vez más pequeña. Y esa empresa lo que hace es dificultar cualquier agregación de intereses. ¿Por qué? Porque fragmenta a los trabajadores en diferentes, formalmente, en diferentes empresas, generándose, por tanto, diferentes estatutos jurídicos en un mismo lugar de trabajo. Para evidenciar lo que quiero decir, yo cuando digo a mis estudiantes, pensad en una actividad no productiva como es la universidad, ¿cuántas empresas distintas hay en el campus de Getafe? Y sin dudarlo, les salen diez. Trasladadlo a Airbus, trasladadlo a la ciudad financiera del Santander, trasladadlo a Distrito C o trasladadlo a todas las administraciones públicas que contratan Seguridad Canaria con su vigilancia. Primera idea. Segunda idea. Los sindicatos tienen un incentivo real y cierto en obtener buenos resultados en las mal llamadas elecciones sindicales. El lenguaje a veces es tramposo, pero a veces evidencia mucho lo que quiere decir. Llamamos elecciones sindicales. No sé si sabéis cómo se obtiene el poder sindical para negociar convenios sectoriales. A través de un criterio que es el de la audiencia electoral. ¿Y qué es la audiencia electoral? Pues los resultados que, sobre todo, sindicatos mayoritarios, y aquí tenemos la presencia de uno de cada, de comisiones y UGT, que se obtienen en las elecciones para elegir órganos unitarios, órganos electivos. Es decir, el criterio de medida del sindicato para obtener representatividad sindical se lo da los resultados obtenidos en las elecciones para elegir órganos de base electiva. Ahora bien, ya quisiese cualquier elección política tener la legitimidad que le da el porcentaje de participación que tienen las elecciones sindicales. Pero lo que yo quiero evidenciar en estos primeros minutos es que el modelo legal fuerza también la actuación de los sindicatos. ¿Por qué? Porque necesitan participar del proceso electoral para obtener representatividad sindical, que va a ser el criterio de medida que va a permitir la negociación a nivel sectorial. Y esa negociación a nivel sectorial, aun con todas las deficiencias que puedan tener los convenios sectoriales en España, es la mejor vía de protección de los trabajadores que tenemos, porque si no, el otro elemento de fijación de sus condiciones sería el estatuto y en materia de salario el decreto de salario mínimo. Pero fuerza necesariamente la actuación del sindicato. Evidentemente, el sindicato es plenamente consciente de que a una empresa atomizada, a una empresa líquida, a una empresa cada vez más pequeña que genera entre sí competencia predatoria entre iguales, no se puede abordar una estrategia sindical que mejore las condiciones de quienes ahí trabajan si no hay una presencia sindical fuerte. Y es consciente de que hay que idear nuevos mecanismos para articular la representación en una empresa fragmentada. Y en el año 2011, el Real Decreto Ley 7 de 2011, por primera vez, dio carta de naturaleza legítimo el convenio que afectase a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas y productivas, dando respuesta a una histórica reivindicación sindical, que pudiese haber convenios que aglutinasen a la red de empresas. Yo he estudiado cuál ha sido el mapa negocial ocho años después y apenas hay convenios de redes de empresa. ¿Por qué no hay convenios de redes de empresa? Si hablas con la gente del sindicato, por la dificultad que encuentra para que la empresa se aquiete a abrir esa nueva unidad de negociación. A veces, también reticencias de los trabajadores de la empresa matriz principal, con buenas condiciones de trabajo, muchos de ellos cubiertos por un convenio de empresa propio, que no quieren ver rebajadas sus condiciones igualando respecto a la de la red. Aquí se refería antes. Uno de los elementos que está detrás de cualquier apuesta en lo que hace a la deslocalización y la externalización es una rebaja de costes. ¿A base de qué? De empeorar las condiciones de algunos. Entonces, una de las primeras ideas que yo quiero trasladar aquí es que el modelo legal no responde a la empresa de 2019. Y creo que el diagnóstico lo compramos todos los que estamos aquí sentados. Ahora bien, los sindicatos son conscientes de que tienen que participar del proceso electoral si quieren seguir obteniendo la representatividad, que es el criterio, señores, de medida de la audiencia electoral. Entonces, ¿eso qué genera? Primera idea. Un sindicato de electores, no un sindicato de afiliados. La tasa de participación en las últimas elecciones se sitúa en el umbral del 70%. Claro, ese 70% que mucha de la gente del sindicato lo utiliza como un criterio de legitimidad, porque es alto. Hay que ponerlo en colección en qué tipo de empresas se promueven elecciones. Y para empezar tienen que ser en centros de trabajo de más de seis trabajadores. ¿Por qué más de seis? Porque ese es el umbral mínimo que se ha considerado legalmente necesario para promover elecciones. Y hablamos de comité de empresa y en realidad es un comité de centro de trabajo. Primera, segunda idea que quiero trasladar aquí. Otra, las disfunciones del modelo legal de representación en la empresa. Y si a alguno le interesa profundizar en las disfunciones de la ley, mi tesis está en abierto, poniendo la representación legal en la empresa y mi nombre. Y ahí sí que se puede ver y visualizar muy fácil, a golpe de clic. Pues una de las disfunciones es que la elección se haga por centro. Una histórica reivindicación sindical es que el ámbito en el que se promueven elecciones pueda ser decidido por el sindicato. Y en función de la mejor protección para los trabajadores, optar por la empresa o optar por el centro de trabajo. Y sistemáticamente el Tribunal Supremo establece que es orden público-laboral y no deja ningún margen de actuación al sindicato. ¿Problemas que genera la utilización del centro de trabajo como unidad de medida para la elección sindical? Sentencia 2001, caso Von House. Dos mil trabajadores, ningún centro superaba el umbral de seis, excepto oficinas centrales. No estamos hablando de Caramelos Paco, está aquí al lado. Estamos hablando de Von House. Y legalmente no puede tener representación unitaria, porque no tiene ningún centro que sume más de seis. Y la vía del Comité de Empresa Conjunto, y perdón por todos los artículos, pero la representación legal es compleja, lo es. No da respuesta a la empresa prototipio en el XIX. En 2019, no en el siglo XIX. Primera idea. Segunda idea. Parece que a los laboralistas, y creo que no solo a los laboralistas, nos preocupan las plataformas. Pero yo creo que lo que evidencian las plataformas, segunda reflexión que quería plantearos hoy aquí, no es solo la lucha predatoria entre trabajadores compitiendo y la reputación que nosotros como consumidores le damos a aquel que nos trae la comida a casa y los efectos que eso tiene, sino para una sesión que hable de la representación sindical en el siglo XXI. Bueno, a mí lo que me parece más interesante desde el punto de vista de la articulación de intereses colectivos, de las plataformas, y lo hablaba antes con mis compañeros de mesa, es que están emergiendo nuevos sujetos que pretenden articular la representación de intereses en esas empresas. Claro, primera idea que os tengo de trasladar hoy aquí. La forma en la que suele actuar la plataforma, y si fue objeto de la sesión monográfica del pasado mes, no insisto demasiado sobre ello, es obligar a los repartidores de casi todas esas apps a darse de alta como trabajadores autónomos. Claro, el hecho de que la forma en la que tú prestes servicio en esa plataforma sea a través de tu darte de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, también limita tu capacidad de acción colectiva. Porque un trabajador autónomo podrá afiliarse, si no tiene trabajadores a su servicio, a un sindicato, o podrá asociarse a una asociación de trabajadores autónomos, pero ya no va a tener derecho a huelga, tendrá que hacer un paro profesional, no podrá negociar convenios colectivos, sino acuerdos de interés profesional, si es un trade. Claro, ¿qué está llegando ya a los tribunales? Debate sobre si los riders, los globers, los delíbero, son trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Primera idea, como bien habéis ido escuchando, y tenemos en Madrid, en menos de un mes, tres sentencias de tres juzgados de lo social distintos. Dos, declaran que el trade es correctamente un trabajador autónomo económicamente dependiente. Una, dictada por Aramendi en el juzgado de lo social 33 de Madrid, declara que el rider de globo que cayó por reparto en ese juzgado es trabajador por cuenta ajena. Pero, desde la perspectiva del derecho sindical, ¿por qué nos interesa, o por qué me interesa a mí, y evidencio aquí, la economía de las plataformas? Porque estamos asistiendo a, cada día, noticias de fórmulas de representación y de reivindicaciones laborales hechas de manera muy asamblearia, del suelo hacia arriba. Pero, claro, la plataforma Riders por Derecho, muy activa en Twitter, el paro profesional de los repartidores de globo que iniciaron en Zaragoza y que fueron secundando en diferentes ciudades españolas. Claro, evidentemente que hay detrás de ahí una reivindicación laboral, pero reivindicaciones laborales que parece curioso que las estemos vindicando en 2019. Un ingreso mínimo de 6,50 a la hora fue la reivindicación primera de los del Ibero en Valencia. 6,50 a la hora, esa garantía de ingreso mínimo. Pero, claro, desde el punto de vista de derecho sindical, lo que evidencia en este tipo de movimientos es que la representación que pueden asumir es una representación privada. Y ahora tengo que ponerme un poco técnica. La representación que pueden hacer los comités de empresa, que pueden hacer las secciones sindicales, tiene una habilitación legal expresa. Cuando negocia un comité, lo acordado por él, vincula toda la plantilla, aunque esté disconforme, un trabajador individualmente considerado. Porque la representación sindical es una representación más política que una representación privada. ¿Qué pasa? Que cuando sale un tipo haciendo una declaración pública representa a los raides. No. Tú te representas a ti mismo y a quien te haya dado un mandato a ti para que le representes. Pero no tendrá tu actuación una representación con eficacia general porque no hay una habilitación legal expresa para esa actuación. Entonces, es interesante desde el punto de vista de estrategia sindical escuchar y ver qué están haciendo los globers, los raiders, pero, y eso supongo que a los sindicatos que tengo sentados a mi izquierda y a mi derecha le interesa, porque los trabajadores precarios de las plataformas, algunos de ellos, no quieren ser representados por los sindicatos mayoritarios, pero, desde el punto de vista jurídico, la representación que asumen es una representación privada, no una representación legal. Segunda de las ideas que os quería plantear hoy aquí y termino para cumplir, creo, el tiempo encomendado con otro de los grandes problemas que tiene hoy el derecho sindical y son las empresas multiservicios y la negociación colectiva que en ellas se ha desarrollado. Básicamente, por los que no conozcáis el fenómeno, las empresas multiservicio en muchas ocasiones son una competencia desleal a las empresas de trabajo temporal que han utilizado la prioridad incondicionada del convenio de empresa que introdujo la reforma de 2002 para competir a la baja en sectores intensivísimos en mano de obra. Esas son las empresas multiservicio. Empresas que se dedican a todo y que están firmando convenios de empresa utilizando el hueco que le da el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué dice el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores? Que en cualquier momento la regla general en materia de convenios es cuando un convenio tiene una vigencia no podré ser afectado por otro posterior mientras dura la vigencia del primero. Esa es la regla que hemos estudiado siempre los laboralistas. Pues esa regla cedió con el vigente artículo 84.2 que no sabemos si el viernes va a desaparecer o no pero como hoy tengo que hablar el lunes, el 26, y si no el día 4, pues hoy día 26 el convenio de empresa se puede firmar en cualquier momento y puede afectar dice la ley afectar, quiere decir, puede empeorar las condiciones pactadas en un convenio sectorial vigente. ¿Qué ha pasado con eso? Que sectores intensivísimos en mano de obra hostelería, restauración, vigilancia, limpieza han visto como en primer lugar han ido perdiendo contratas públicas empresas que se regían por ese convenio sectorial porque se presentaba una oferta más baja licitada por una empresa multiservicio. ¿Qué hacían las empresas multiservicio? Firmaban convenios de empresa claramente a la baja. ¿Con quién? Con un delegado de personal que podía ser el director financiero siempre unitario, claro. Con buen criterio, cuando se critica a los sindicatos la estrategia confederal contra los multiservicios que ahí está en carnivonilla en comisiones muy beligerante y con buen criterio comisiones y UGT dijeron no vamos a firmar ningún convenio de empresa multiservicio en empresas que tengan menos de 50 trabajadores entendiendo que esa dimensión es mínima para que sea convenio de empresa real. ¿Sabéis que aparecieron? Múltiples convenios de empresa multiservicio firmados con delegados de personal supuestamente electivos, supuestamente independientes. Para que veáis hasta qué punto han sido daninas y termino con ello las empresas multiservicio con este marco general de problemas que he tratado de hacer, ADECO, empresa de trabajo temporal, tiene una división de multiservicio que es ADECO Outsourcing, el grupo ADECO. Y ADECO le dice ATLAS, empresa multiservicio también grande, también respetando condiciones de convenio sectorial. Vamos a firmar un convenio de grupos de empresas vinculadas porque estamos perdiendo nuestro nicho de mercado, porque hay otros que son aún peores que nosotros y que están ganando. Entonces, la única estrategia que ha habido en 2019 para las empresas multiservicio, claro, no hay patronal de empresas multiservicio y el sindicato tiene problema para firmar un convenio sectorial porque, claro, si firma un convenio sectorial multiservicio, señores, vacía el contenido del convenio sectorial de una federación entera, la de servicios. Entonces, tiene sus luchas sindicales, pero ADECO, Outsourcing y ATLAS llegaron a comisiones y a UGT y dijeron que estamos perdiendo contratas porque nos están echando, somos caros. El mundo al revés. ADECO, empresa de trabajo temporal, no puede licitar porque ADECO, Sников, es más barato que él. Y ADECO, ad쳐tshourcing, pierden porque hay una empresa multiservicio con un convenio de empresa aun peor que el que tenía ADECO, Sников, Termino con ello, de verdad, diciendo que hemos hecho un estudio con la Fundación Primero de Mayo y comisiones varios profesores universitarios estudiando la negociación colectiva que han hecho las empresas multiservicios, publicado en Lefebvre. Para que os hagáis idea, hemos visto convenios de empresa multiservicios registrados, publicados en el BOE, cuatro empleados en plantilla, 35 categorías, donde está el nicho de negocio, en las tablas salariales de los 31, que no son las cuatro oficinas que han firmado el convenio. Convenios de empresa multiservicios con nueve años de duración y la revisión salarial en los nueve años pactada, claro, cero en todas. Entonces, evidentemente, la reforma laboral en materia del convenio y primacía incondicionada del convenio de empresa, que podía tener sentido para dar espacio a una negociación de empresa más pegada a lo que pasa en las empresas, también ha abierto la puerta a la negociación colectiva leonina que han hecho muchas empresas multiservicio y que es uno de los principales problemas que tiene el mercado de trabajo en 2019 y que no va a modificar, y con esta frase sí que termino, la reforma del artículo 42 del Estatuto. La reforma del 42, la reivindicación de las Kellys, que es que al menos se me pague el convenio de la empresa principal, sirve si tú eres una trabajadora que trabajas limpiando habitaciones de hotel porque lo que has externalizado es tu propia actividad, pero no sirve para muchas de las actividades que hacen las multiservicio porque no es propia actividad. Y con ello creo que he cumplido el tiempo, así que gracias a todos. Aplausos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas, a todos. Agradecer a Mario la invitación. El otro día me cogió un poco a lazo, el otro día con Patricia y nos enganchó un poco a lazo, pero bueno, aquí estamos. Y un poco para cambiaros un poco también el tercio de lo que estaba planteando Patricia y, sobre todo, en el título de la actividad de hoy, hablando del sindicalismo ante las nuevas realidades del trabajo. Yo sí os quiero cambiar, como decía, el tercio y con qué contribución está haciendo el sindicalismo y el sindicalismo no solo en la casa matriz, o sea, en los países donde parten las empresas multinacionales, sino también el sindicalismo internacional y también los sindicatos locales en esos países donde hacen o donde fabrican la ropa y los componentes y todas esas cosas que últimamente o que normalmente usamos. Sobre todo también para garantizar el trabajo, qué contribución hace el sindicalismo para garantizar ese trabajo decente en las cadenas de suministro, en las cadenas de producción. Solo un par de datos que os voy a dar. En el caso del desarrollo mundial y esta globalización, la globalización hacia donde nos está llevando, estamos hablando de que aproximadamente el 60% de la clase trabajadora mundial, el 60% de la clase trabajadora mundial, trabaja dentro de las cadenas de suministro de 50 empresas multinacionales. O sea, prácticamente el 60% de todos los trabajadores del mundo trabajan para 50 empresas y esas empresas solo tienen el 3% de los trabajadores directos. Por tanto, es un planteamiento de cómo tenemos o cómo podemos hacer desde el sindicalismo para tratar de garantizar ese trabajo decente, evidenciando que primero tenemos en esta globalidad un ordenamiento, no hay ordenamiento jurídico que sea eficaz para aplicar dentro de esas cadenas de suministro, donde prácticamente no llegamos o no se llega o no hay condiciones de trabajo. Y luego también, lo decía Patricia antes, cómo podemos idear esos nuevos mecanismos para representar a empresas que están, en este caso, no solo fragmentadas, sino que principalmente no son o no forman parte de una empresa multinacional directa. Por tanto, nosotros lo que planteamos es cómo podemos, de alguna manera, garantizar que haya un trabajo o que se realice un trabajo decente en esas cadenas de suministro, con la dificultad que tiene. Mi intervención, si me da tiempo, voy a tratar de ser lo más rápido posible, contaros algunos de los instrumentos que hay. Dos principales que se están trabajando y que uno, a lo mejor, si os suena algo. Y un tercero, que es cómo estamos implementando, en este caso, en mi rol de coordinador global para los acuerdos marcos internacionales y justo, y precisamente el acuerdo marco internacional firmado entre Inditex y el sindicato o la Federación Internacional Industrial Global Union. Voy a poner dos herramientas, muy rápido, pero que creo que son importantes conocerlas, de cómo esa contribución del sindicalismo para hacer un mundo, de alguna manera, más sostenible y tratar de hacer más eficaz. El 23 de abril del año 2013 se hundió Rana Plaza, un edificio donde había bastantes marcas, donde se realizaba ropa, y ese accidente industrial, calificado por el Tribunal Superior de Dhaka, que es la capital de Bangladesh, calificó como homicidio industrial. De hecho, los dueños y los empresarios han sido ajusticiados y están en la cárcel. De hecho, uno de ellos, incluso, esperando cadena perpetua o incluso que le puede costar la vida, porque murieron 1.143 personas y más de 2.500 personas tuvieron accidentes de diferente consideración. El empresario les obligó a los trabajadores, después de que vieron varias grietas en el edificio, les obligó a los trabajadores a seguir o a continuar trabajando. Les encadenó, dentro cerraron las puertas y, a partir de ahí, se hundió a la hora de empezar a trabajar, se hundió el edificio, muriendo, como os decía, ese número de personas. A raíz de este homicidio industrial, cambiaron las reglas del juego de la responsabilidad social corporativa, prácticamente, principalmente en el sector de la moda, que es donde más está afectando o, principalmente, puede afectar. Y se constituyó una cosa que se llama el Acord de Bangladesh. El Acord es un acuerdo que se fijó en Bangladesh, justo unos meses después, en el que 220 marcas, 220 marcas, empresas multinacionales de primer nivel del sector del textil, en el que habían cinco empresas españolas, más las dos federaciones internacionales industriales más importantes, UNI e Industrial Global Union, con ocho sindicatos locales, algunas ONGs, y el Gobierno de Bangladesh, firmaron un acuerdo vinculante, que es el único acuerdo que hay multi-stakeholders o multi-grupos de interés en un país, en el que Gobierno, patronales, organizaciones empresariales, sindicatos globales, federaciones internacionales y empresas multinacionales firmaron un acuerdo vinculante para garantizar la seguridad en los edificios de Bangladesh, así como también evitar los incendios o que se produzcan incendios. Este Acord de Bangladesh, así rápidamente os diré, tiene una duración de cinco años, que se ha renovado o se acaba de renovar el año pasado, en 2018. Tiene una serie de problemas que no me da tiempo suficiente a contároslos. Si alguno tiene algún interés, hay suficiente documentación en la página web de la Federación de Comisiones Soberas de Industria, donde podéis leer todo referente a Bangladesh, de los diferentes informes que hemos ido escribiendo cuando hemos visitado la región, no solo este país, sino otros, en el que básicamente tiene carácter vinculante. Por tanto, es el primer acuerdo a nivel global que tiene un carácter vinculante y que obliga a las empresas a cumplimentar los planteamientos para garantizar que estas fábricas sean seguras. Ya ha habido dos denuncias a dos empresas multinacionales y les ha costado tres millones de euros, que han ido precisamente para garantizar estas condiciones. Esto tenía una dotación también económica de medio millón de dólares anuales y un programa de inspección que respaldaba las marcas, lógicamente con implicación también de los sindicatos, de los sindicatos internacionales también de los sindicatos locales, con una información también de los planes de corrección, así como un programa de capacitación, mecanismo de quejas, mecanismo de resolución y también enganchándolo con un link para garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva en las fábricas. El segundo sería el ACT. El ACT es una iniciativa que ha tenido el Sindicato Industrial Global Union y que nosotros estamos apoyando desde los sindicatos de los países donde están las empresas multinacionales de cabecera en el sector textil para garantizar que haya una vinculación con las prácticas responsables de compra también con la negociación colectiva. Este ACT, y puede ser realmente uno de los instrumentos más novedosos que creemos o que estamos creando, en el que están formando acuerdos colectivos que son aplicables en la industria de un país para vincular esos salarios a las prácticas de compra pero también vincular unos salarios mínimos que sean realmente vitales. En el que estaría la Federación Internacional, los sindicatos locales del país, hay una primera experiencia piloto en cinco países que es Turquía, Myanmar, Bangladesh, Camboya y Vietnam. En cada uno de los países lidera una marca y en esos países, en función de la marca que sea, pues nos toca a unos o a otros sindicatos, normalmente es la Federación Internacional, pero lógicamente desde el soporte nuestro. A nosotros nos toca Turquía porque solo en Turquía Inditex tiene una cadena de suministro de más de 1.600 fábricas. También garantizando estos compromisos que tiene el ACT, mecanismos para asegurar que los proveedores paguen el salario negociado y también que se capacite para que haya libertad de asociación en las fábricas donde se está produciendo el vestuario, el textil y la confección, así como de libertad de asociación y de negociación colectiva. Por tanto, estos dos mecanismos, el primero es ACOR, lleva ya seis años funcionando y, por tanto, es un mecanismo primero con carácter vinculante y luego que vincula no solo a gobiernos, sino a organizaciones empresariales también, sindicatos, y el ACT, que es otro mecanismo, un mecanismo sindical potente que ha iniciado la Federación Internacional precisamente para eso, para, de alguna manera, garantizar que haya negociación colectiva en los países y garantizar unos salarios mínimos vitales, que las empresas no se vayan cuando se incrementen esos salarios, al menos en ese país, y durante un tiempo se mantengan también. Es decir, prácticas responsables vinculadas con negociación colectiva y también con las garantías de libertad de asociación en los centros de trabajo. Os voy a contar un poco las pautas de lo que tiene que ser un acuerdo marco internacional. Los acuerdos marcos internacionales, oiréis hablar, hay unos 125 firmados de más de 10.000 códigos de conducta o prácticas de responsabilidad unilaterales que tienen las empresas. En España, solo en los ámbitos de la industria, solo hay dos firmados, es el de Inditex y el de Siemens Gamesa, hay otros pocos en otras federaciones, pero digo, en la federación, en este caso nuestra, que es la Federación de Industria, solo hay dos firmados, Siemens Gamesa y el de Inditex. Los acuerdos marcos internacionales son firmados o están firmados entre federaciones internacionales y empresas multinacionales. Ejemplo, Inditex firma con la Federación Internacional. Otra cosa es que luego el soporte desde los sindicatos españoles, comisiones y UGT, soportemos o firmemos también los documentos y hagamos la supervisión de estos acuerdos marcos internacionales. En mi caso, yo soy el coordinador global del acuerdo de Inditex y el de Siemens Gamesa. Lo más importante en un acuerdo marco internacional es que uno tiene que cubrir todas las actividades y todos los centros de trabajo de toda la cadena de suministro. Hay un compromiso, tiene que haber un compromiso que en todas las empresas que están en esa cadena de suministro adopten también normas similares para el respeto de las condiciones o de las normas internacionales a todos los trabajadores. Garantizar la neutralidad para la posibilidad de que haya o que exista libertad sindical, es decir, la libertad de asociación. También un mecanismo que tiene que dar acceso a los sindicatos locales, así como un mecanismo también para solventar o solucionar cualquier tipo de mecanismo, o sea, de quejas que se produzcan dentro de los centros de trabajo. Vale, voy a dejar 15 minutos o los últimos 15 minutos para explicaros lo que es el acuerdo marco internacional o todo lo que tiene el acuerdo marco de Inditex. Para nosotros, los acuerdos marcos internacionales lo vemos como una oportunidad sindical. Para nosotros, la responsabilidad social, aparte de políticas de marketing, no solo tiene que quedar como una política de marketing, una iniciativa unilateral de la empresa. Para nosotros tiene que ser una herramienta sindical y así lo vemos. Es decir, tratar de, mediante acción conjunta, organizar las actividades de los trabajadores en todas las cadenas de suministro. Que no sea una cosa exclusiva de paternalismo de las multinacionales. Por tanto, a través de la responsabilidad empresarial buscar más eficaces derechos sindicales. pasar no solo de la denuncia de las violaciones de esos derechos básicos, sino a la corresponsabilidad que tenemos también para el respeto de estas condiciones de trabajo. Es decir, de la acción consecuencia de problemas detectados a la intervención real para detectar esos problemas antes de que se produzca. Es decir, lo que nosotros queremos es que debemos exigir el trabajo decente en las cadenas de suministro. Y, por tanto, estas herramientas son las que utilizamos precisamente para garantizar este trabajo. No es fácil, ¿eh? Os voy a contar un poco lo que es la cadena, lo que es el acuerdo marco de Inditex y cómo estamos implementándolo en el mundo. Solo para poneros algunos datos de lo que es el monstruo de Inditex. Estamos hablando de solo trabajadores directos de unos 152.000 personas empleadas, más de 7.292 tiendas en 93 mercados. Esos son los trabajadores directos, pero me voy a los indirectos. Estamos hablando de 6.665 fábricas que producen en la cadena de suministro de Inditex en 45 países en el año pasado, en 2018. Más de 1.500 intermediarios o proveedores y aproximadamente 2.200.000 trabajadores que producen prendas de vestir para la empresa Inditex. Inditex es Zara, Pulambiar, Bershka, las que conocéis, Dutti, Stadivarius, etc. ¿Cómo surge este acuerdo? En el año 2001, como ya os digo, prácticamente 10.000 empresas en el mundo plantean un código de conducta de una manera unilateral, evidentemente sin contar con los sindicatos ni con la actividad sindical. En el año 2002 iniciamos la acción sindical desde comisiones obreras y desde principalmente las fábricas de Coruña. Hay 13 fábricas directas de Coruña en las que nos exigen los propios trabajadores, principalmente a las trabajadoras, nos exigen que garanticemos que haya trabajo decente en las fábricas que no se conocen de Inditex en el mundo. En el año 2002 empezamos una actividad sindical precisamente apretando a la empresa para ver dónde producen, cómo se producen y de qué manera se producen. Todo esto empieza una actividad continua de trabajo con la empresa hasta que en el año 2007 firmamos el acuerdo marco internacional de Inditex, que es el primer acuerdo que se firma en el sector textil y ya os digo que en lo que es la industria española es el primero que se firma y solo hay dos ahora mismo. En este acuerdo se respeta la libertad de asociación y la negociación colectiva y se establecen unos canales de comunicación. En el año 2012 desde el 2007 al 2012 nosotros empezamos a exigirle que tenemos que conocer toda la cadena de suministro porque uno de los mayores si no el mayor problema que tiene cualquier empresa cuando quieres incidir para saber y realmente poder aprovechar y poder tratar de mejorar las condiciones de trabajo de esta gente es saber dónde está esa cadena de suministro. En el 2012 firmamos un protocolo en el que por fin conocemos toda la cadena de suministro Inditex y la segunda que para mí es la básica son dos una conocer dónde están las fábricas y dos la posibilidad de acceso de los sindicatos locales de cualquier sindicato local de esos 45 países donde los haya a esos centros de trabajo. En el año 2014 firmamos la renovación nace la figura en este caso que hoy me toca a mí que es la de coordinación del acuerdo marco a nivel global y a partir del 2016 firmamos otro protocolo hace un par de años en el que se posibilita la entrada de expertos sindicales también es decir donde no llegan los sindicatos o donde no hay sindicatos tratar de tener un experto sindical que coordina directamente conmigo y con el sindicato mundial con la federación internacional en los países donde no hay o donde es muy complicado el control sindical poneros un ejemplo solo en Camboya hay 1500 sindicatos por tanto organizar esto es complejo básicamente tengo aquí a ver las formas de implementación normalmente lo hacemos en tres pasos el final siempre es este o el que buscamos primero construir capacidad para que los sindicatos en toda la cadena de suministro puedan negociar colectivamente sus acuerdos en cada centro de trabajo y si es posible a nivel sectorial pues perfecto esto es muy 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 complicado y luego también obviamente la capacidad de que se asocien es decir que puedan fomentar o formar sindicatos tres pasos uno el primer paso sería la identificación y creación de capacidad en la cadena de suministro de aquí iríamos a entrenamiento del propio acuerdo marco entre sindicatos locales y proveedores es decir vamos a un país conocemos ese país visita de conocimiento y monitoreo con los sindicatos locales vamos a las fábricas a varias fábricas con los sindicatos vemos que problemas hay mil problemas en india problemas de género es el único país donde donde es obligatorio tener un comité para la prevención del acoso sexual por tanto hay muchísimos problemas de género abusos vas a china y hay problemas con la jornada vas a depende del país vas a miamar y hay problemas con los contratos sobre la seguridad social etcétera entonces vamos visitamos la cadena de suministro con los sindicatos locales vemos que problemas hay y a partir de ahí tomamos decisiones de como incidimos en esos sitios juntamos en ese primer paso para crear esa capacidad juntamos y explicamos lo que es el acuerdo marco y como lo implementamos a los principales proveedores si es posible a todos a todos principales proveedores de Inditex en ese país con los sindicatos locales en ese país explicamos el acuerdo marco primer punto primer paso segundo paso implementación y crear un entorno para que pueda haber negociación colectiva es decir pasamos del conocimiento a a que puedan hablar entre ellos sobre diálogo establecer los primeros pasos del diálogo social es decir juntamos a los proveedores juntamos a los sindicatos locales y empezamos a hablar de sus problemas salario jornada etcétera etcétera a partir de ahí buscamos encontrar encontrar buscar tratar de encontrar una metodología para que haya una ganancia en las dos partes es decir a Inditex le interesa que estén las fábricas sindicalizadas porque le van a gestionar o lo van a generar problemas reputacionales no le van a generar esos problemas reputacionales y a nosotros obviamente nos interesa porque hay que nuestra idea es mejorar las condiciones de trabajo de la gente y solo se hace de una manera garantizando que hay libertad de asociación y capacidad de negociación colectiva en los centros de trabajo por tanto el tercer paso sería la sostenibilidad de la implementación de ese acuerdo y obviamente a partir de ahí ya los sindicatos lo primero que hago cuando llego a un país es le doy la cadena de suministro toda la cadena de suministro de Inditex a esos sindicatos locales para que puedan visitar las fábricas esto es muy complicado estamos hablando en Turquía hay 1.600 fábricas Inditex como os decía tiene casi 7.000 fábricas 6.665 fábricas en el mundo y por tanto es complejo bastante complejo ¿qué actividades que acciones para que no se me vaya mucho hemos estado haciendo en el año en el último año en los últimos un par de años nosotros básicamente tenemos 6 focos ¿vale? proyectos en seguridad y salud proyectos en seguridad y salud como os he dicho en Bangladesh estamos haciendo todo el proyecto como se está implementando ese acord que os contaba antes en toda la cadena de suministro de Inditex también tenemos un proyecto en Portugal con la inspección de trabajo y también la inspección en España que sea un proyecto o sea proyecto Iberia ¿vale? para evitar o para bajar o para minimizar los accidentes laborales en la cadena de suministro de Inditex en Portugal y también en Marrocos que tenemos un proyecto piloto en el que vamos a tratar de mejorar también las condiciones junto con la inspección y también a ver si somos capaces con el gobierno de allí también para mejorar las condiciones en la cadena de suministro de Marrocos diálogo social entre las partes ese diálogo que os comentaba sentamos a las dos partes y tal y lo estamos haciendo en Vietnam en este último ya os digo 2017-2019 Marrocos Turquía Bulgaria Rumanía Bangladesh y Camboya pues en estos países hemos sentado a los proveedores y hemos sentado a los sindicatos para ver si somos capaces de sentar las primeras bases monitoreo visita la cadena de suministro es decir vamos a la cadena de suministro ¿en qué países? pues hemos estado en Portugal en Túnez en Bangladesh en Marrocos en Bulgaria y en India en estos dos últimos años solución de conflictos obviamente esto produce infinidad de conflictos en el mundo muchísimos luego os pondré un par de ejemplos antes de que termine os pondré algunos ejemplos de qué tipo de conflictos estamos tratando de resolver pues hemos tenido en Turquía en Bangladesh ahora en Camboya tenemos como tres o cuatro conflictos en Turquía uno en Myanmar hay otro luego otro foco sería el salario vital ¿vale? y lo estamos haciendo vía el ACT con un proyecto con Industrial con la Federación Internacional pero de Industrial en Europa el proyecto de salario vital de ACT que lo estamos haciendo en Turquía y en Camboya y el proyecto con es un proyecto financiado por la Unión Europea con la Federación Internacional Industrial para el fortalecimiento de los sindicatos locales de los países del este por ejemplo en Bulgaria tienen un salario de 245 ahora ha subido un poco 254 euros al mes y es un país de la Unión Europea ganan al mes 254 y es el salario mínimo que cobran los trabajadores del textil y luego una serie de proyectos varios aparte de de la aproximación a países es decir cuando Inditex va a fabricar un país nuevo antes de ir a ese país vamos voy yo va a la Federación Internacional es decir vamos con los sindicatos vamos a ese país y vemos que condiciones tienen de trabajo el año pasado estuvimos en Etiopía porque es uno de los nuevos focos de uno de los nuevos polos de aprovisionamiento del textil fuimos a Etiopía a ver si se daban las condiciones estuvimos y de momento no van a fabricar en Etiopía pero es un país donde está PBH PBH es la que hace Calvin Klein Tommy y hay muchas empresas europeas seguramente alguna española que yo no conozco pero las principales no están pero vamos allí fuimos al país nos reunimos con el gobierno nos reunimos con los empresarios con las organizaciones sindicales con las confederaciones vemos que condiciones de trabajo hay es un ejemplo como hemos ido yo antes anteriormente a Myanmar lo hicimos entonces vemos si hay o no se dan las condiciones hablamos con el gobierno para que traten de fijar un salario mínimo que sea vital realmente y no un salario que sea digno bueno hacemos toda esta aproximación también a países dentro del acuerdo marco también está cumplimentado este este tema dos proyectos que estamos haciendo uno es también creando esas redes sindicales que Patricia hoy comentaba nosotros la ponemos no la ponemos en la otra punta del mundo y por ejemplo hemos creado la red sindical en Vietnam el problema que tenemos es muchas veces que tenemos primero dificultad países que son como continentes como India o países gigantes y por ejemplo tenemos un ejemplo que es de red sindical sería Vietnam donde hemos creado la red sindical en el norte del país en el centro del país y en el sur del país al final ha habido una conexión entre ellos vuelvo a repetir son empresas que no tienen nada que ver con Inditex son empresas que fabrican para Inditex pero no solo para Inditex para H&M para Nex para Mango para CIA Primark Walmart para todas en cada una hay un porcentaje pues el 50 el 60 el 20 el 80% que fabriquen para Inditex para otra empresa española pero también para las otras multinacionales y lo que hemos hecho es juntarlas a todas estas fábricas que trabajan para Inditex a los delegados sindicales de esas fábricas y hemos montado una especie de red para que entre ellos se puedan fijar unas mínimas condiciones de trabajo y que eso al final lleve a garantizar un convenio colectivo un convenio sectorial del textil en este caso de la confección o del vestuario y no solo a nivel país el ejemplo es Vietnam sino también os puedo poner el ejemplo de una zona o de una región que hemos creado también hace poco la red sindical en el norte de África ¿vale? estaría Marruecos estaría Egipto estaría Argelia y estaría Túnez donde están las fábricas de Inditex y entonces hemos puesto para coordinarse para que se puedan coordinar entre ellos de qué tipo de actividad estamos haciendo en cada uno de los países ya para terminar ya me dicen que acabe os voy a acabar con algún ejemplo de algunas infracciones que hemos resuelto dentro del acuerdo marco y básicamente se hacen en tres en tres focos uno problemas con impagos otro con compensación a víctima si hay algún tipo de problema estructural por ejemplo problemas con impagos pues van desde problemas por ejemplo una empresa en Turquía que el empresario se llevó Inditex pagó dos millones de euros para que le hicieran una serie de trabajos el hombre cuando entró cuando fue el golpe de estado de Erdogan se llevó los dos millones de euros lo están buscando al hombre todavía pero claro la empresa los trabajadores se quedaron ahí desvalidos y no tenían y por tanto exigimos a Inditex que tuviera que pagar o que cubrir la indemnización de esos trabajadores y además también le sacamos que pagara los abogados para ese procedimiento concursal para después tratar de sacar el dinero al empresario otros impagos hay en muchas empresas pues el empresario no paga las horas extras no paga los salarios de maternidad etcétera y por tanto tenemos que exigirle que paguen eso y directamente lo hacemos obviamente vía Inditex compensación a las víctimas el año pasado hubo una vía este acord que os decía un problema estructural en una fábrica y por tanto con muchas dudas de que pudiera tener algún problema estructural con la fábrica el empresario no quería cerrarla nosotros exigimos que se cerrara y a partir de ahí durante nueve meses esa fábrica estuvo obviamente estuvo reciclándose y arreglando el problema estructural y durante esos nueve meses le exigimos a Inditex que le pagara el salario a todos los trabajadores y luego básicamente el principal que es el de líderes sindicales readmitidos y reconocimiento de sindicatos en fábricas desde el año 2000 más o menos cinco años unos dos mil quinientos líderes sindical hemos conseguido que se readmitan en los centros de trabajo y por tanto es una de las básicamente es uno de los mayores problemas que hay precisamente por eso porque las empresas no quieren que haya actividad sindical y por tanto los empresarios lo primero que hacen en cualquiera de las empresas los despiden nosotros exigimos en Inditex que esos trabajadores no pueden ser despedidos hay un procedimiento que no me da tiempo a contaros pero hay un procedimiento precisamente de mecanismo de reclamaciones y quejas vía sindicatos vía ONGs hay muchas vías para que nos llegue a nosotros y a partir de que nos llegue a nosotros lo que hacemos es exigirle a Inditex que tiene que haber reconocimiento sindical en esas fábricas es decir tienen que readmitirse esos trabajadores si no se le readmite Inditex deja de trabajar con esas fábricas no os aburro más luego me preguntáis lo que queráis perdonarme porque yo sé que me enrollo mucho y nada muchas gracias pues Rubén cuando quieras muy bien pues yo voy a poner el tiempo primero para porque yo también soy de enrollarme yo voy a estar controlando tampoco la tenía ella no bueno yo primero agradeceros que me hayáis invitado sobre todo a Sabina que fue la que me hizo el ofrecimiento y me ha venido muy bien la presentación de Patricia porque eso me pone en la situación que era necesario explicar para para saber por qué han triunfado estas nuevas realidades que por cierto curiosamente hoy viene en el país una noticia de 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 casos de abusos laborales en Holanda a trabajadores españoles que cuando yo he leído la noticia digo esto son las multiservicios esto es las multiservicios este modelo lo hemos exportado acordaros de de aquella magnífica intervención que hizo el ministro de economía en Europa dijo ya veréis que bien nos va a quedar la reforma laboral esto nos va a quedar niquelado y era eso era la forma de evaluar los salarios de hacer el trabajo más barato para para que las empresas pudiesen ser más competitivas bueno a partir de aquí de la crisis económica que es un tema fundamental cuando se puede entender lo que ha ocurrido todo el mundo empieza a mirar hacia el futuro del trabajo de la digitalización la robotización y todo lo demás como solución para el desempleo y la precariedad y hay dos visiones fundamentales una que es muy alarmista que además yo creo que viene por un tema de crear una conciencia social de que los robots nos van a quitar el trabajo y todo lo demás por cierto sin ningún tipo de perspectiva de género esto es un tema también muy importante porque el tema de la robotización no tiene perspectiva de género es algo que con el tema lo vamos a ir explicando por ejemplo hay en los aeropuertos hay una serie de hologramas que te dan las indicaciones hacia donde tienes que ir y ese holograma por supuesto una mujer con voz dulce con voz dulce amable que no tienen ningún tipo de mientras que para temas más físicos por ejemplo son robots de forma humanoide pero no tienen ni género ni sexo ni nada y ese es un tema que también va a condicionar el futuro luego hay otra tendencia que es mucho más más positiva que considera que esto de la robotización nos va a traer la libertad en el trabajo que nos va a permitir hacer la conciliación real por fin y cuento esto porque es un tema fundamental para poder entender algunas de las circunstancias que están ocurriendo y lo digo fundamentalmente porque en el mundo de la industria la robotización lleva ya mucho tiempo sobre el tema en la automoción y los sindicatos han conseguido a veces con muchos conflictos y otras veces a través de la negociación ir manteniendo los puestos de trabajo pues con flexibilidad con lo que sea pero mantienen los puestos de trabajo y los robots son auxiliares y si se sustituye un puesto de trabajo el trabajador no se le manda a la calle o se intenta pero preguntaros cuando esta situación ocurre a gente precaria por ejemplo las limpiadoras este es un caso bastante habitual que empieza a surgir que es que por contaros un caso concreto en el aeropuerto de Barajas hay un robot con forma de R2D2 Doraemon muy grande que va limpiando y que evidentemente ha sustituido un montón de limpiadoras por cierto ese robot no funciona bien como lo digo por si os cruzáis porque hay una persona que está pendiente de ella que es la limpiadora que antes se hacía en la misma zona que tiene que ver cómo va haciendo el trabajo porque se choca no funciona muy bien bueno como es una inversión muy importante el aeropuerto ha dicho que se tiene que mantener y todo lo demás pero por ejemplo la automotrización no ha llegado a las camareras de piso una reivindicación de siempre que hemos intentado es que las camas se eleven que eso facilitará el trabajo y aquí yo por lo menos los hoteles de Madrid que tengan esa situación pues a lo mejor dos y no se me ocurren más pero bueno este es un tema que yo quería comentaros sobre las situaciones precarias con robotización y voy introduciendo temas rápidamente y permitirme que vaya muy rápido porque creo que antes estaba la precariedad muy relacionada con el comercio y la historia que era del mundo donde yo vengo pero ahora ya la precariedad después de la crisis se ha generalizado y encontramos situaciones muy precarias pues en los medios de comunicación a mí me parece un tema fundamental no podía haber situaciones precarias pero es que ahora se ha normalizado el falso autónomo entre los medios de comunicación las plataformas digitales de medios de comunicación han entrado de forma muy fuerte a través de digitales y todo lo demás que han impuesto también el sistema de valoración que luego lo explicaré con el tema de las plataformas pero todos estamos pendientes de un clic o de un me gusta eso condiciona mucho el trabajo el mundo de la administración pública no ha sufrido mucho del tema de la digitalización pero ha sido fundamental para que triunfe este modelo ¿cómo lo ha hecho? pues bueno por dos vías la vía de la subvención de la tarifa plana que es un elemento fundamental sin que se puede entender el triunfo de este modelo la tarifa plana de autónomos para aquellos que no lo sepáis es que los autónomos tienen que pagar cincuenta euros durante los seis primeros meses antes era un año ahora ya puede llegar a ser dos en función de la comunidad autónoma y luego pues hasta llegar a los trescientos euros que es lo que tienes que pagar como base mínima esto lo que supone es que el Estado es el que financia al autónomo supuestamente emprendedor que está iniciando un negocio y que si es porque inicia un negocio o una actividad nueva pues oye bienvenido sea pero realmente lo que estamos viendo es que no que no ha servido para eso ha servido para ocultar otras cuestiones y también ha subvencionado de forma indirecta a las plataformas fundamentalmente y lo quiero decir en plataformas de cuidados de mayores vemos que hay cuideo o a Yalia o a Jacob un montón de plataformas que son para cuidar a mayores cuidum que están subvencionados por la administración local o estatal y es un tema que a mí me parece fundamental bueno en el caso de más precarizaciones que me parece ahora mismo el más aberrante es el tema de los becarios que ya es generalizado muy relacionado con las universidades privadas porque claro no es el mismo aunque hay situaciones muy difíciles entre los becarios pero no es lo mismo la universidad pública que la universidad privada bueno y en esto hay que entender que también ha habido una evolución de las empresas y perdonadme que vaya así a salto de mato pero quiero quiero explicar muchas cosas entonces las empresas después de la crisis han evolucionado muchísimo han evolucionado tanto que que estábamos acostumbrados a grandes edificios con grandes nombres ahora es todo lo contrario no existen no las encontramos si vosotros queréis buscar la sede del Ibero aquí en Madrid no la vais a encontrar no hay ningún cartel que diga del Ibero está en la avenida de Asturias número 9 segunda planta y sólo veréis el nombre una vez que estéis dentro de la oficina luego le pasa igual se oculta en un bajo aquí detrás de nuevos ministerios pero desaparecen los centros de trabajo que eso es un elemento fundamental para poder hacer acción sindical ya no hay centros de trabajo encontrar a los trabajadores es un tema muy difícil existen los centroides pero el tema de los centroides hoy he estado en el juicio de Valencia de la inspección de trabajo contra del Ibero y decía el abogado porque uno de los elementos de la inspección de trabajo para determinar la laboralidad es que del Ibero indicaba en qué centroide tienes que estar y hoy ha dicho el abogado que los centroides no existen que son virtuales y esa es la realidad de las empresas de las plataformas digitales que solo existen en un mundo virtual en el mundo físico no quieren existir todo se mueve a través de la red fundamentalmente tienen un sistema de financiación que que gestiona muy bien la producción en el sentido de empiezan con un capital muy pequeño que es el capital semilla con eso capital semilla lo llaman así porque es el dinero que consiguen a través de familiares y amigos así lo dicen con lo cual tú con eso experimentas una haz empiezas a trabajar con eso a partir de ahí vendes tu idea a alguien que te ayude a desarrollarla que se llama business angel bueno la terminología en inglés aquí es fundamental todo esto por ejemplo poneros ejemplo de dos de dos empresas que se dedican a esto es lanzadera que detrás de él está Juan Roch en el Mercadona y Guaira que detrás de Guaira está telefónica entonces estos son los que inician la y a veces el estado también con estas plataformas que os he dicho de cuidado para mayores y luego está el crowdfunding y el crowdlending que es el sistema de préstamo en red de pequeños prestadores a cambio de un tipo de interés hacen de bancos personas individuales cuando ellos consiguen ya desarrollar el negocio entran ya en el mercado financiero y aquí entran ya los grandes sistemas de financiación las rondas de financiación para que entendáis esto las rondas de financiación son fundamentales para poder tener éxito la primera plataforma digital de reparto de comida a domicilio que hubo aquí en España era Tekeisi Tekeisi en el año 2016 desapareció de la noche a la mañana ¿por qué desapareció? porque estaba trabajando por una ronda de financiación de 16 millones de euros y llegó de libero con 200 millones entonces dijo no puedo competir ¿para qué lo voy a hacer? entonces de la noche a la mañana desapareció los trabajadores de Tekeisi han terminado en Stuart que es otra plataforma pero bueno en estas rondas de financiación entran grupos inversores como se halla aventures que es un grupo inversor español que detrás de ellos está Beatriz González hija de Francisco González presidente de BBVA así es como entran los bancos a financiar las plataformas digitales por cierto Beatriz González decía en una entrevista cuando hablaba de este tema de plataformas digitales que le preguntaban que qué le diría a un nuevo emprendedor que no me venda una idea revolucionaria porque todas las apps se consideran revolucionarias nos van a cambiar la vida y luego no es para tanto pero esa es su pretensión cambiarnos la vida defienden un modelo social basado en la flexibilidad y en la productividad lo de la flexibilidad es un término bastante peligroso el término de la flexibilidad es trabaja cuando yo quiero es decir trabaja cuando hay posibilidad de realizar un trabajo si no no quiero que trabajes por tanto no te voy a pagar es decir esto es volver otra vez al modelo de trabajo a destajo que ya lo habíamos desterrado en el mundo de la construcción pero vuelve otra vez de forma circular y una productividad extrema que en el caso de Amazon pues Amazon es la especialista en todo esto muy importante Amazon Mechanical Tour yo no voy a hablar mucho de esto pero el que tenga curiosidad que investigue sobre Amazon Mechanical Tour que esto entenderá lo que es una plataforma pero bueno en el trabajo de Amazon que sepáis que la nave se separa en picking y en packing un día llegas y haces picking y otro día llegas y haces packing el picking es ir con una pistola que tiene geolocalizador con lo cual sabe perfectamente cuántos picking haces y el día que estés por debajo del 95% bajará alguien y te dirá oye ¿qué pasa hoy? ¿estás enfermo? ¿pasa algo? y el packing son los que hacen las cajas luego se distribuye con Amazon Flex con Seur con todos los demás que tampoco me voy a meter mucho en esto pero aquí hay otro mundo muy importante la utilización del lenguaje positivista esto viene muy bien en relación con el tema de esto de ser revolucionario porque esto del lenguaje es fundamental lo de la economía colaborativa todo lo demás ellos saben hacer muy bien esto y sobre todo saben hacer lobby lobby el lobby aquí es muy fuerte incluyendo al lobby europeo y además también en el mundo universitario que están trabajando para un tema aquí en España muy concreto que es el TRADE el contrato TRADE que es el trabajador autónomo dependiente que lo que quieren hacerlo hoy en la inspección de trabajo lo decía o sea en el juicio de la inspección de trabajo lo decía el abogado del libro que querían un TRADE de alta protección o sea no les vale ya el TRADE que hay sino que además hay que darle más protección porque saben perfectamente que no llegan a eso bueno ¿qué nos han traído las plataformas digitales? yo sé que aquí estuvo el otro día Felipe con lo cual no voy a pero sí que voy a pasar un poco lo primero no reconocen los derechos sindicales ya lo ha dicho antes Patricia pero yo lo digo fundamentalmente porque por ejemplo en Raides por Derechos en Madrid trabajando no queda nadie en Valencia quedan algunos en Barcelona han ido ya hacia el cooperativismo entonces ellos hacen todo lo posible porque con el sistema de reputación que ellos manejan al final les dejan los matan de inanición y os explicaré cómo es con el reconocimiento de los derechos sindicales las sentencias del juzgado 33 abre una vía muy importante que es yo la viví en primera persona porque el compañero pudo hablar conmigo y la cogimos de pasada pero fue despedido por promover en la carta de despido se la pusieron promover una huelga ilegal y el paro consistía en que habían pasado una serie de mensajes que decían no cojáis horas entre las 9 y las 11 quitaros los slots que es el término que utilizan en Globo del domingo a las 9 y las 11 que son las horas de máxima actividad que ellos llaman horas diamantes y en las que tienes que asistir por narices porque si no haces horas diamantes te baja la excelencia que es el sistema de reputación y a la semana siguiente no vas a tener horas entonces ese sistema de movilización que se hizo en un grupo de whatsapp que fueron tan sumamente ingenuos que lo llamaron que en el grupo de whatsapp había jefes de Globo porque intentaban negociar unas mejores condiciones para el Globo Madrid se llamaba para el Globo Madrid y bueno pues ahí en ese grupo de whatsapp este trabajador bueno pues llamó al llamamiento de la huelga y no solo eso sino que dijo que el que no haga huelga que se atenga a las consecuencias y eso también lo utilizó la empresa como decir que estaba coaccionando y llevaron testigos de la coacción nos vino genial porque es que ese es el derecho de huelga tú en el derecho de huelga puedes pedir a la gente que pare y si no para pues oye es que estamos en una huelga que te vamos a decir oye mira por favor no sé que se entiende lo que es el derecho de huelga y vino muy bien la sentencia porque además también entró en este tema y entonces se la reconoció por cierto este domingo ha habido otro paro pero creo que no ha tenido la misma repercusión a pesar de que ha habido otra sentencia en Gijón con otro sindicato que se llama Coordinadora Sindical de Izquierdas pero bueno en este tema del reconocimiento de los derechos sindicales a mí me parece fundamental y en ello estamos trabajando nosotros ya tenemos las secciones sindicales tenemos afiliación lo que pasa es que no las comunicamos a la dirección de la empresa porque aquí es muy fácil de expedir la desconexión es bueno desconexión y el modo cibor el modo cibor es que cuando tú entras en la aplicación aparece un robot y nunca vas a poder la desconexión es que te mandan una carta y estás despedido pero en el modo cibor es que no sabes ni si estás despedido ni no o es que hay un problema en el sistema bueno el algoritmo el algoritmo es el sistema con el cual distribuyen los trabajos aparentemente es neutro mentira detrás del algoritmo hay alguien que dice a quien se le reparte el trabajo el sistema de evaluación por cierto Pablo Casado hoy ha dicho los periódicos me han hecho hoy la intervención Pablo Casado hoy ha dicho que a los funcionarios habría que pagarles bien a aquellos que trabajan que tienen un buen sistema de trabajo y a otros que no van a imponer otro sistema de evaluación y a mí esto me parece fundamental porque los sistemas de evaluación están llegando al resto de las empresas yo no sé si vais a comprar a a HM o al corte inglés te piden que evalúes la experiencia de tu compra ¿no? y entonces pues te ponen una carita sonriente o una triste eso es muy peligroso por favor no participéis de eso porque de momento hay gente que no ha sido despedida pero llegará un momento en que nos puedan despedir porque has tenido diferentes clientes que han tenido una mala experiencia contigo el Big Data los datos que nosotros generamos es el gran negocio que tienen las plataformas digitales con lo cual no penséis que si os gusta la comida oriental es porque sois especialistas en la comida oriental es que ya os lo indican ellos que os gusten se reinventan permanentemente esto viene a colación por el tema de que se fue cáncer me he pasado el tiempo se reinventan permanentemente eso es lo que consiguen adaptarse al medio y fundamentalmente lo hacen en función de las demandas que les ponemos el concepto de trae tu propio dispositivo por cierto este es un elemento que no es solo de las plataformas que por ejemplo en Telepisa lo hemos denunciado y ha salido en la audiencia nacional porque considera que la geolocalización hasta el último momento es ya algo sin necesidad porque nos hemos acostumbrado a saber dónde está nuestro pedido como si eso no fuese la vida en ello no hay relación directa entre empresa y trabajador ellos pueden no conocer a nadie de libro y globo y convierte ciertas cosas en innecesarias esto ha generado también en otras plataformas en otras en otras empresas nuevas medidas de control nuevos derechos digitales el derecho a la desconexión la intimidad social el control de la jornada pero no penséis el control de la jornada para por fin cumplir con nuestra jornada de ocho horas y no hacer horas extras todo lo contrario es para saber cuando somos productivos y la presencia que tenemos en la que estamos trabajando y diferenciar el tiempo de descanso y el tiempo efectivo entonces volvemos otra vez a lo que nos hemos contado antes del trabajo a destajo el control de acceso a nuestros aparatos por cierto que a veces nos cede un ordenador para trabajar y bueno pues eso la geolocalización el control del sistema de video vigilancia y grabación la biometría el tema de la huella dactilar o el perfil de nuestro rostro que se utiliza para un control de acceso por ejemplo pues eso también genera muchísimas dificultades y el teletrabajo por cierto que es algo que tiene acciones positivas y otras que tiene negativas trabajar en casa puede venir muy bien para conciliar pero si trabajas mucho tiempo en casa al final te aíslas y eso también es un problema que hay que tener en cuenta voy mucho más rápido con lo cual como consecuencia como conclusión de todo esto aumentan las medidas de control que esto es un tema muy importante aumentan las medidas por control de forma digital y entonces desaparecen los mandos intermedios ya no son necesarios los mandos intermedios entonces la pirámide tradicional que conocíamos había un momento en el que se ensancha mucho más que por la cabeza y se pierde la comunicación creando dos bandos que antes en elecciones sindicales lo decíamos muy claramente técnicos y especialistas y ya pero aquí lo de técnicos y especialistas es que va a haber una barrera en la cual no hay ninguna posibilidad de moverse entonces a mí eso me parece fundamental que se entienda y que se estudie y que lo hagamos a través de la negociación colectiva y que evitemos esas situaciones porque además aquí la formación va a ser fundamental para poder estar en el lado de los técnicos tienes que tener una formación constante pero constante que no te puedes quedar atrás y no podemos dejar a gente atrás ni bueno esto es un tema que la formación va a ser si ha sido siempre importante ahora lo va a ser mucho más cosas que ellos utilizan mucho el tema del talento que lo escucharéis las empresas quieren el talento el talento y entonces hacen un sistema de selección no comentaros no sé si sabéis lo que son los hackathons pero el hackathon es hackers y maratón en un fin de semana encierran a un montón de gente en el cual les dice Globalia por ejemplo que quiere una solución determinada para su plataforma de viajes los encierran un fin de semana y hacen como una especie de concursor que me den la mejor solución gana el contrato les emiten ahí todos un montón de gente de forma gratuita cediendo todo su trabajo a gente de Globalia claro porque lo hacen para entrar en el círculo que luego va a determinar los que están arriba es un tema que genera un montón y entonces como planteamiento como conclusión final y ya voy a los planteamientos sindicales y a las acciones concretas bueno pues yo creo quiero destacar la negociación colectiva ha sido nuestra principal herramienta siempre con la negociación colectiva hemos conseguido parar todos estos procesos de digitalización con el consentimiento previo la información previa al trabajador con la negociación colectiva hemos conseguido subir el salario a mil euros el salario mínimo interprofesional que ha sido siempre una reivindicación nuestra y luego bueno a nivel de plataformas digitales estamos luchando contra ellas con el tema de las denuncias de falsos autónomos ahí nos falta un poquito de coordinación porque son muchísimas demandas y va a ser un proceso muy largo y ahí estamos todos un poco bueno pues a ver cómo lo hacemos experiencias digitales mira por parte de UJT que es donde yo estoy está tu respuesta sindical comisiones también tiene otra plataforma que se llama Precarity World además luego tiene otra que se llama Precaritypedia que me parece interesante que lo veáis porque ahí habla del lenguaje positivo este lenguaje muy cool que al final lo que hace es ocultar muchas cosas y simplemente quiero decir como último que nos queda mucho por hacer pero que el futuro todavía no está determinado que esto es algo que también me interesa decir el futuro del trabajo lo decidiremos nosotros desde nuestra fuerza y podremos establecer temas como la renta básica universal como el reparto de la riqueza la reducción de la jornada y un montón de cosas más que evidentemente no quieren que se hable de eso pero será el futuro del trabajo muchas gracias bueno muchas gracias a los tres ahora pasamos a la ronda de preguntas o intervenciones no queda casi nada de tiempo así que os voy a pedir que seáis breves también voy a recordar que bueno este es un espacio en el que estamos aquí para aprender juntas dialogar juntas y debatir juntas eso implica que podemos tener diferentes posturas diferentes opiniones pero siempre debemos expresarlas desde el respeto esto lo digo por la sesión que hubo hace dos semanas no pasa nada pero un poco de tensión entonces sí que quiero que todos guardemos un poco de respeto en términos de turnos de palabra como en la forma y en el lenguaje que usamos hola buenas tardes perdona has dicho que venías de UGT ¿verdad? vale creo que en primer lugar no creo que sea cierto que la digitalización afecte no entienda de género para empezar la digitalización es la concentración del desarrollo tecnológico en pocas empresas y el desplazamiento del resto de las personas hacia el sector servicios donde hay trabajos de cuidados y de reproducción que todavía siguen haciendo las mujeres y en segundo lugar creo que hay ciertas contradicciones en buena parte de tu discurso porque si no me equivoco recientemente firmasteis un acuerdo con Google para formar a trabajadores en competencias digitales ¿verdad? sí me llama un poco la atención que cuando criticas todo lo que va a traer la digitalización estáis entendiendo a Google como un interlocutor o como la persona que más conocimiento tiene sobre competencias digitales es decir si lo pones en el contraste de la capacidad que tiene Google en parte extrayendo una barbaridad de datos muchos de ellos de una forma similar a lo que hace Amazon Task con Amazon Tark que es indexar contenido de los periodistas y extraer plusvalía y valor de ellos es decir una explotación que no estáis contemplando de esta forma genera datos y puede llegar a un estado de bienestar paralelo o adquirir funciones de los estados a través de sus servicios de computación de la nube o de inteligencia artificial y sustituir tareas como o servicios como los de educación entonces me gustaría que explicaras un poco eso de que es poco es difícil de creer que puede existir una negociación colectiva cuando Google adquiere tareas como las de ofrecer la educación como un servicio Vale muchas gracias para vuestras presentaciones tengo una pregunta porque habéis presentado muchos problemas pero quiero saber un poquito más sobre las soluciones y las estrategias para solucionar especialmente la flexibilización del mercado de trabajo porque me parece como también como un negociador sindical de Holanda fundamental para sobrevivir de los sindicatos cuando no pagamos la flexibilización creo que en el futuro el poder de los sindicatos baja muchísimo entonces espero que habéis algunas estrategias para luchar este yo quiero saber principalmente es que no habéis hablado de que en el 2019 los sindicatos ya o sea no estamos en los 80 o lo que sea que la fuerza de los sindicatos era muy mayoritaria y a día de hoy la opinión pública que entiende la gente de los sindicatos es un poco baja y principalmente creo que es por lo por el neoliberalismo que se ha concentrado en machacar a los sindicatos pero también es debido a a los sindicatos pues como vosotros que tenéis gran parte de culpa por ejemplo en la huelga de los 8M no os habéis sumado solamente vais a hacer dos horas de paro que me parece pero no son Fidalgo el de comisiones haciendo haciendo la la presentación del libro de Aznar y luego el de un UGT Black Friday que habéis hecho este año para incentivar la captación de gente utilizar en Black Friday que es una vamos lo más capitalista que hay ahora mismo y estáis utilizando esa medida de captación y aparte lo que he hecho en falta aquí es a gente de la CGT por ejemplo de la CNT otro tipo de sindicatos no mayoritarios y que hace 15 días también estaba una chica de comisiones cuando puede haber gente de CGT o CNT y dar cabida a otro tipo de gente que siempre estamos con los mismos Vale yo voy a responder a esa pregunta sí que había una persona invitada de CGT y no ha podido asistir o sea que a veces es por cuestiones materiales pero para que para que lo sepáis después bueno voy a empezar yo en primer lugar pedir disculpas por el atropello de mi intervención porque he ido demasiado deprisa he querido contar muchas cosas y a lo mejor no me he explicado bien yo no estoy en contra de la digitalización como tal lo que estoy en contra es que la digitalización genere precariedad que nosotros hagamos un acuerdo con Google lo que nosotros queremos es formar a nuestros afiliados y representantes sindicales de tal forma que se acostumbren a la digitalización y puedan tener cualquier tipo de información en el móvil para la negociación colectiva yo insisto que el tema de Google es un tema fundamental para poder formar a un montón de gente que nos permite una herramienta que para nosotros es fundamental os he comentado antes que poder llegar a todo el mundo es muy difícil es dificilísimo tu respuesta sindical que atiende un montón de gente nos llegan muchas preguntas de zonas donde ya no tenemos sede de UGT entonces que es un tema fundamental porque es que a veces no solo es el tema de las plataformas digitales para tu respuesta nos entran preguntas de cuestiones de vacaciones y todo lo demás y eso poder hacerlo es fundamental y sobre todo que nuestra gente esté formada y si eso es una herramienta que no lo permite y sobre el tema del género yo lo que creo es que sí que es necesario tener una perspectiva de género cuando se digitalizan las cosas y se robotizan no por nada sino porque ahí el que digitaliza y el que robotiza es una mente que no es neutra no podemos pensar que la digitalización como tal es neutro yo simplemente lo planteo como un tema de debate que podría dar para mucho más pero creo que no es necesario o sea no es posible hoy y luego sobre el tema de Black Friday Black Friday se hizo una propuesta de Bujete de Cataluña precisamente con toda la ironía del mundo lo que pasa es que a lo mejor no se entendió bien bueno pues no sé si se captó o no pero nosotros no es un tema de captación sino de afiliar y de poner en valor la afiliación que la afiliación para nosotros es fundamental eso es lo que nos permite la independencia porque sin afiliados era una forma de denunciar el Black Friday a lo mejor no lo hemos conseguido bueno pues nada seguiremos probando haremos un montón de cosas y muchas veces nos equivocaremos creo que tenemos el derecho también a equivocarnos a no hacerlo bien y a hacerlo bien ¿cómo? por supuesto por supuesto no forma parte de 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 esto o sea estamos expuestos y a mí no me parece una mala iniciativa en el sentido de que la idea no era conseguir afiliados en el sentido último sino de poner en duda todo el mercantilismo que se genera con el Black Friday que todo el mundo ese día iba a Black Friday y nadie se quería preguntarse oye ¿no te garantizas aquello que te puede mantener el puesto de trabajo para poder comprarte todo lo que te quieres comprar? entonces esa era la idea a lo mejor no llegó bien puede ser que no expliquemos bien las cosas y en la comunicación es donde perdamos muchos como por ejemplo con el tema de las dos horas para el tema de la huelga nosotros somos un sindicato democrático que eso se planteó dentro del de de interno y decidimos esto pues decidimos esto que que puede parecerle mal a la gente bueno yo lo que creo es que lo que hay que intentar es sumar y que lo que no podemos ser en el movimiento sindical es echarnos en cara a la gente si no somos o dejamos de ser lo que hay que hacer es sumar como sea porque eso es lo que nos está pasando con el tema de plataformas que al final estamos en una descoordinación que lo que nos está que lo que le está haciendo ganar a Delibre y Globo es eso entonces ahora estamos empezando a estar a estar coordinado gente de Reyes por Derecho de UGT de comisiones de un montón de gente suelta en el que están haciendo luchas individuales que no cuesta consiguiendo nada solos entonces nosotros lo que estamos trabajando de es para aunar ya sabemos ya tenemos un calendario de todos los juicios tú sabes lo que nos ha costado eso porque no y aún así nos falta un juicio por saber porque es difícil y eso al final quien se ha beneficiado es otro y el poder del sindicato pues yo creo que hay el sindicalismo en sí nunca va a desaparecer porque es la mejor herramienta de defensa de los intereses de los trabajadores no sé si va a ser con UGT con comisiones pero siempre va a existir y además en el futuro con más razón porque cuanto más precarios la situación más gente se va a organizar porque eso no lo pueden evitar porque aunque y eso también es otro ejemplo de las plataformas al final se organiza la gente Rubén ha contestado yo creo que muchas de las cuestiones que habéis planteado pero yo sí que quería por lo menos puntualizar alguna cuestión que has preguntado tú ¿te llamas? cuando antes planteabas que hemos planteado muchos problemas pero no soluciones yo por lo menos no sé si a lo mejor es que no me he explicado yo sí he planteado soluciones soluciones que que lo engancho un poco con lo que tú decías del sindicalismo que está en horas bajas yo estoy de acuerdo con Rubén lo que plantea es decir el sindicalismo no está en horas bajas ahora que tenemos que mejorar seguramente esto es pues seguro seguro porque estas preguntas no solo es aquí las hacen en muchos en muchos sitios pero ahora mismo con las herramientas yo por lo menos que estoy un poco más centrado antes estaba antes estaba haciendo sindicalismo aquí en España muchos años también pero ahora que estoy un poco centrado en el sindicalismo internacional y sobre todo las cadenas de suministro en países donde la precarización es tremenda donde hacer o tratar de garantizar el derecho de huelga es un elemento básico y esencial y no lo tiene casi todo o casi nadie donde hace un mes en una represión sindical murieron tres trabajadores porque estaban reivindicando una huelga o sea es decir otros niveles y lo que planteabas en cuanto lo que planteabais algunos de vosotros en cuanto al tema de cómo está el sindicato tratando de incidir pues es la única herramienta que ahora mismo tiene la clase obrera los trabajadores en el mundo precisamente para garantizar al menos unos mínimos unos mínimos que yo digo en algunos países es como me ha pasado en India es que las mujeres por ejemplo te reivindiquen por favor necesito que le digas al empresario que salga una hora antes porque si no me violan de aquí a allí enfrente por tanto te digo y si nosotros conseguimos con estos procedimientos que yo os he contado muy por encima porque no da tiempo en esos 20-25 minutos es decir simplemente con la posibilidad de que utilicemos sindicalmente desde un sindicato como puede ser UGT o comisiones obreras e incidamos a través de esas federaciones internacionales a constituir a tratar de constituir esos sindicatos en esos países en esos países que queda tan lejos queda tan lejos porque aquí hablamos de cosas que son también precarizantes es decir para los trabajadores que hay aquí las trabajadoras pero yo os hablo de cosas muy bestias muy brutas es decir ir al exceso entonces claro decir que los sindicatos no no es la herramienta fundamental que ahora mismo tiene la clase trabajadora seguro y yo por lo menos he tratado de ponernos al menos unos ejemplos de cómo se solucionan o cómo estamos dando tratando de solución tanto con carácter vinculante como os expresaba con el acord como con carácter que no es vinculante pero que queremos implementar o implicar también a los gobiernos en países como el ACT como los acuerdos marcos internacionales para garantizar al menos las normas internacionales de ONU de OIT de la declaración tripartita de empresas multinacionales etcétera etcétera que aunque sean y aquí los veamos como que quedan muy lejos el plantear obligar a una empresa como Inditex a que tenga o que trabaje en 60 horas máxima 48 más 12 horas de jornada o de horas extras máximo en un país como China o como Vietnam es ya os digo de hacer mucho trabajo sindical de mucho mucho trabajo sindical porque no es nada nada sencillo no sé si no yo de papel de los sindicatos no porque no estaba en ningún caso en esa condición pero sí que creo que hay un problema de articulación también legal porque por ejemplo la reforma laboral respondiendo a la pregunta más directa de posibles soluciones ha incidido mucho en la capacidad de actuación del sindicato entonces evidentemente hablar de derecho sindical no se puede hablar como un derecho unitario porque hay tantas diferencias como sectores y yo creo que aquí se ve decía bien en dos personas que hacen trabajo día a día uno está trabajando con la precariedad en el mercado de trabajo español y otro con la precariedad de una cadena mundial de suministro pero las condiciones de muchos trabajadores de Inditex en España ya la quisiesen muchos trabajadores del sector textil en ese mismo ámbito entonces ¿funciona o el sindicato? pues la respuesta dependerá tanto como el poder sindical que se tenga en los sectores y eso obedece a múltiples factores algunos exógenos y unos endógenos que estén apareciendo nuevos actores que están articulando reivindicaciones laborales es un golpe de gracia al propio sindicato confederal porque claro es porque la gente no se ve representada en los sindicatos clásicos pero que influye también y es el único elemento que yo creo que puedo plantear aquí la acción legislativa en el poder o no de los mecanismos de representación también porque evidentemente la reforma laboral de 2012 en España y la prioridad absoluta del convenio de empresa siempre dio un poder a las empresas pero también dio poder a un sindicato que parece que sin representar tanto intereses conectivos sino intereses muy concretos ha hecho una lucha fagocitando al nivel sectorial de negociación y ese nivel sectorial homogeneiza entonces claro que influye la acción legislativa y parece que luego los jueces han tratado de neutralizar algo de la reforma laboral pero es que la labor del juez de lo social es aplicar la norma y la norma es la que al menos en España tenemos con la reforma de 2012 creo que daría tiempo a una pregunta más gracias es que me parece que el poder de sindicatos españoles siempre era un poquito institucional y este llega al problema que cuando por ejemplo hay un gobierno de derecha o un gobierno en crisis como la reforma laboral los sindicatos pierden como muchísimo y la única no la única pero una de las respuestas posibles son como estar en las empresas y hay tantos proyectos por ejemplo también en Inglaterra pero Países Bajos también como Organizing para subir el porcentaje de socios de sindicatos y por eso estaba preguntando y por supuesto has presentado algunas soluciones a nivel internacional pero especialmente a nivel español que cuáles son las principales estrategias para subir este este porcentaje o los proyectos para subir la afiliación palabra difícil a ver yo muy breve vamos a ver si soy capaz de en primer lugar yo creo que en España los sindicatos de clase y sumo a todos incluido CGT y CNT uso superamos más de dos millones de afiliados ¿vale? UGT tiene 900.000 y pico y comisiones igual somos las organizaciones más importantes mucho más que los partidos políticos o sea que lo digo para que no subestimemos nuestra propia fuerza porque a veces es que nos damos nos fustigamos demasiado es cierto que no somos a lo mejor como en los 80 que conseguíamos parar la producción en la huelga del 88 que se paró España y desgraciadamente en las últimas huelgas pues la gente nos ha acompañado a pesar de que había motivos muchísimo más graves y lo digo además yo ni nunca lo digo pero a mí me costó que el fiscal me pidiese siete años de cárcel cosa que hasta aquel momento nunca había ocurrido a mí y a un montón de gente más una situación que jurídicamente todavía está sin acabar no se ha derogado el 315.3 que es el que nos encausa a un montón de sindicalistas por ejercer el derecho de huelga con lo cual las cosas no invitan pero tampoco nos tenemos dejar llevar por el pesimismo porque somos capaces a través también de la huelga y de otras formas de revertir situaciones muy complejas y hemos ganado muchas huelgas también lo que pasa es que se genera un mantra de que no sirve para nada de que no conseguimos nada y es todo lo contrario conseguimos muchísimas cosas y sobre todo conseguimos garantizar con el convenio sectorial que es ahora lo que entendamos explicar la importancia de que todo el mundo tenga un mínimo garantizado y eso a veces se hace sin que todo el mundo esté afiliado porque aquí el convenio se aplica a todo el mundo esté afiliado o no esté afiliado cosa que es diferente en otros países de Europa en Alemania para que te apliquen un convenio determinado tienes que estar afiliado a un sindicato y si no te aplica en otro pero aquí se aplica a todo el mundo eso genera que muchas veces a veces la gente no quiere afiliarse porque no ve la necesidad de decir ¿para qué me voy a afiliar? si es que voy a pagar una cuota que no va a servir entonces bueno al final tenemos que hacer nuestro trabajo de a la gente hacerle entender la importancia de la afiliación a veces malamente con el tema del Black Friday pero lo intentamos Bueno yo agradezco mucho la pregunta y no es una pregunta sencilla digo de responder digo a la hora de si es cierto y digo también en España aunque trabaje prácticamente fuera también trabajo en España sindicalmente digo primero y digo porque algo conozco también a los sindicatos de otros países España tiene un porcentaje potente de afiliación muy bajo comparado con otros países seguramente pero por algunas cuestiones ya las ha planteado Rubén es decir hay países donde es obligatorio para que te apliquen el convenio sectorial que estés afiliado a la legislación en España nos articula nos articula a nosotros a partir de una legitimidad que antes Patricia lo ha estado contando a partir de una representatividad en los centros de trabajo estamos hablando de que posiblemente la mayor legitimidad que tenga cualquier partido político lo que sea lo tienen los sindicatos precisamente por esa legitimidad que te la dan las elecciones sindicales en los centros de trabajo otra cosa que repercuta directamente en la afiliación y ahí podríamos tener un debate potente hoy hablábamos de los retos del sindicalismo internamente externamente pero quizás ese también es otro debate otro debate que además a mí me gustaría que también vinieran los compañeros de la CGT de otros sindicatos precisamente porque es un reto que tenemos es un reto como afiliamos más como mejoramos las condiciones como nos acercamos más a los trabajadores a las trabajadoras pero ya te digo que en otros países no tienen al mejor en muchos casos tanta legitimidad como tenemos nosotros te lo aseguro también porque seguramente también legislativamente se plantea de otra forma pero que es cierto que es cierto y además tenemos que ser autocríticos nosotros por lo menos desde comisiones obreras lo somos yo creo que los compañeros de UGT hacen lo mismo es decir ser críticos autocríticos para saber qué tenemos que mejorar en cada uno de los aspectos en los que podemos mejorar para garantizar que esas condiciones de los trabajadores se mejoran y también de alguna manera indirectamente mejoramos también nuestra capacidad afiliativa de cara a eso a tener una mayor legitimidad desde el sindicato no solo desde la representación que nos da los centros de trabajo Vale bueno pues muchas gracias a todos gracias a los ponentes por haberos prestado a venir gracias a todos los que habéis venido a participar de esta sesión simplemente quería recordaros que en dos semanas continuamos con el curso será la décima sesión y abordaremos capitalismo digital el 11 de marzo aquí el lunes 11 de marzo a las 7 de la tarde os invito a todos a venir bueno pues venir y seguir discutiendo con ECAET sobre el tema así que ahí tenéis dos horas para seguir debatiendo sobre el tema muchas gracias a todos muchas gracias aplausos aplausos gracias a todos gracias a todos gracias a todos